Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaely Pacheco Blanco, yo soy física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, después hice una maestría en astrofísica en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Yo elegí física por mi interés en la astronomía y en realidad yo no estaba segura de dedicarme profesionalmente a la astronomía, así que después de escuchar una plática de divulgación de astronomía del maestro Germán Martínez Hidalgo, platiqué con él y él me sugirió que estudiara física porque la física me iba a dar las herramientas necesarias para facilitar la comprensión de los conceptos de astronomía. Después de eso también me uní a la Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo y actualmente mi interés no se centra en la investigación científica sino en la divulgación de la ciencia, porque me interesa que la gente conozca lo que se hace en ciencia, cómo se trabaja en la ciencia y el beneficio de la ciencia en la sociedad, porque si nos damos cuenta la ciencia está en todo lo que nos rodea. Por eso me interesa también participar en diferentes tipos de actividades de divulgación científica, por lo que pertenezco a la red de traductores voluntarios inglés-español de actividades de divulgación científica de astronomía de la Unión Astronómica Internacional, la red de profesores Astro BBI. El proyecto Astro BBI se encarga de desarrollar actividades de divulgación científica para personas ciegas o con debilidad visual. De este mismo proyecto me surgió la inquietud de hacer un proyecto propio relacionado con lo mismo, pero la idea es extenderlo a otras áreas de la ciencia, no nada más la astronomía, con apoyo de gente especializada por ejemplo en química o en biología, y además extenderlo por fases a diferentes tipos de discapacidad, para que toda la información llegue a todo el público posible. La diferencia que yo espero marcar en las carreras STEM, como lo mencionaba, no es en la investigación, sino en la divulgación científica, ya sea inspirando a futuros profesionistas que se dediquen a una carrera STEM, o bien que les interesa y les atraiga acercarse a la ciencia, a lo mejor no estudiando una carrera STEM, porque acercarse a una carrera STEM lo puedes hacer estudiando lo que tú quieras, lo que te guste. Por ejemplo, si te gusta dibujar y eres ilustrador o diseñador, puedes acercarte a la ciencia haciendo ilustración científica. Si eres un administrador, te puedes acercar a la ciencia trabajando en la administración de una empresa de desarrollo tecnológico o de un centro de investigación, así que las posibilidades son infinitas. Puedes estudiar lo que tú quieras, aunque no quieras dedicarte a una carrera STEM, pero te puedes acercar a la ciencia con la carrera que tengas. La importancia de las mujeres en las carreras STEM, gracias a este proyecto W STEM Project, es que las mujeres siempre hemos estado en la contribución del conocimiento, no solamente en el área científica, está en la política, en las artes, en los deportes. Hay muchas mujeres a lo largo de la historia que son grandes ejemplos de ello. Habrá muchas más que a lo mejor nunca vamos a llegar a descubrir porque se quedaron perdidas en la historia y por eso es importante ahora, que es más fácil mantener una memoria de las personas que trabajan en cualquier rubro, acercarse y hacerlas visibles. Así que necesitamos más mujeres en ciencias, eso sí, porque somos el 50% de la población a nivel mundial y sabemos que tenemos las capacidades para desarrollar nuestras habilidades en cualquier área que nos interese. Un consejo que me daría a mí misma si pudiera viajar al pasado y encontrarme con la Ana Eli de los primeros años, primeros dos años de la universidad, sería que aproveche cada oportunidad que aparece, que realmente exprima la experiencia de los profesores, las clases a las que asisto, las tareas incluso que me dejaban para que pudiera aprender mucho más de lo que aprendí. Entonces eso es lo único que me podría aconsejar, también que buscar ayuda en el momento en que lo siento y porque eso también hay que reconocerlo, las carreras estén, suelen ser pesadas, suelen ser muy absorbentes y va a haber momentos en que te sientas sobre... llena de carga, ¿no? Sobrecargada de trabajo y de emociones también. Entonces siempre es bueno acercarse con alguien, ya sea con los mismos profesores de tu universidad o de tu escuela o tus compañeros de clase y si no te puedes acercar a cualquiera de nosotras que hemos mandado este vídeo. Bueno, a lo mejor estoy hablando por todas, pero al menos por mí, si necesitas hablar, escuchar o que te dé consejos o ayuda con algo, no dudes en escribirme, mi correo es anaelipd.com y en la medida de lo posible siempre voy a estar dispuesta a ayudarte. Mi mensaje para ti es que no importa lo que tú quieras hacer, si sabes que te gusta, que le vas a dedicar el tiempo, el esfuerzo y las ganas a pesar de los obstáculos que se llegan a encontrarse, porque no vamos a decir que no van a existir, si van a existir, pero recuerda que siempre hay una red de apoyo, ya sea con tus propios amigos, tu familia o con nosotras en esta red también. Así que adelante, escojas lo que escojas, no dudes en seguir tu camino y eso. Gracias por escuchar mi vídeo, espero que si no te inspira a estudiar una carrera STEM, al menos sepas que puedes acercarte a la ciencia, aunque no te quieras dedicar a la investigación científica, que esa es una parte importante también. Adelante y nos vemos por ahí. Saludos a todas. Gracias.